que te acoja la muerte con todos tus sueños intactos al retorno de una furiosa adolescencia el comienzo de las vacaciones que nunca te dieron te distinguirá la muerte con su primer aviso te abrirá los ojos a sus grandes aguas te iniciará las constantes brisas de otro mundo la muerte se confundirá con tus sueños y en ellos reconocerá los signos que antaño fuera dejando como un cazador que a su regreso reconoce sus marcas en la brecha poema titulado amén de autoría de álvaro